Somos un grupo de laicos comprometidos con llevar un mensaje de esperanza, amor, fraternidad, compañerismo a toda nuestra comunidad donde lo necesiten. Perfecto, ¿cuál es la actividad que ustedes van a realizar este próximo lunes? El lunes es una alabanza y oración que vamos a tener con nuestra líder, Selene Tamayo, en el auditorio de la Clínica Santillana, a las seis y media de la tarde y la entrada es gratis. La congregación cumplió 19 años y estamos en Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia, en el exterior, especialmente en el Perú, donde se están formando sacerdotes y también los grupos laicales como para nosotros hablar del amor y la fraternidad que debe unirnos a nosotros en el mundo entero.